Ha sido una cosecha para Argentina media, ha estado muy definida también por la zona, algunas zonas mejores y otras peores. En el caso de Mendoza ha sido una cosecha media baja y el año está un poco marcado por una situación puntual para el aceite de oliva de precios bajos. Entonces es un año difícil para el productor primario, uno más porque viene una coyuntura de precios bajos marcados por las buenas cosechas en España, Italia, que son los países que marcan el precio del aceite de oliva a nivel mundial y con una perspectiva también de cosechas importantes en aquellas zonas. Estas cosechas importantes, sumadas a las grandes ayudas que tienen los países mediterráneos en sus agriculturas, a los subsidios, hacen que el precio esté en un nivel que cuando uno termina calculando hacia atrás, para la aceituna el productor está recibiendo muy poco por el kilo de aceituna. Así que yo creo que eso es lo más difícil. En términos de calidad es un año bueno, no ha sido un año para nada húmedo y eso para la calidad de la aceituna y para la calidad del aceite terminamos una cosecha muy conforme en términos de calidad. A ver, la olivicultura en general, la perspectiva está muy definida por lo que pasa en España y en Italia. Se ve un freno en las inversiones olivícolas, si bien hay determinados proyectos que van avanzando, se ve un freno, hay que tener en cuenta que en nuestra actividad, donde el agua es uno de los elementos más importantes, el costo energético hoy tiene una incidencia grande, quizás una incidencia en el costo de producción de entre un 20 y un 25% y eso es un nuevo escenario que complica y a su vez la situación de precios bajos también le han puesto un freno a la inversión olivícola. Mendoza es un caso donde se trata más de cuidar lo que hay que de las nuevas inversiones. En realidad hay mucha olivicultura tradicional y esta olivicultura tradicional subsiste porque el productor a veces no arranca el olivo y mantiene el olivo porque es parte de la cultura, del lugar, de a veces tener su aceituna, su aceite, pero Mendoza está en una situación un poco más complicada porque la tecnificación que hubo en Argentina a partir del año 90 y sobre todo con los diferimientos no llegó a Mendoza y eso hizo que Mendoza quedase retrasada en la olivicultura. Por lo tanto la perspectiva en Mendoza es difícil, hay que ver qué pase con este tema del precio a nivel mundial, pero la coyuntura en Mendoza es difícil.